¡Suscríbete al canal! Vamos a darle. A ver si vamos a llegar al primer boss, tío. Me haría muy feliz llegar al primer boss. Este juego me ha encantado, ¿vale? Me ha gustado muchísimo. Lo único que tengo que... ¿Se ha pillado? Vale. Tengo que jugar un poco mejor, ¿sabes? Doñar, no tomármelo tan a saco. Hay que jugarlo un poquito más fríamente, ¿eh? No es como el Hades, que vas a saco y pa, 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 pa. O el Skull. Aquí hay que pensar un poco más. O sea, no pensar, sino ser más cauto. La palabra es ser cauto. Eh, me las he puesto mal. Mmm... ¿Cómo puedo...? Espérate. ¿Dónde era el dodge, tío? Vale, ¿el dodge era en la A? El ataque... El ataque normal... Cometa de pasión. A verlo. Vamos a probarlo, a ver. Está guapo, pero tarda mucho en atacar, ¿eh? Vale, este no puede ser el ataque original. O sea, el ataque normal no puede ser este. Eh, hay que poner, entonces... Bueno, pero es que otras cartas tengo. No tengo más cartas. No entiendo nada. Momento, 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 momento. Eh... Va a reiniciar. Es que no me he enterado de qué ha pasado. Me he puesto las cartas súper raras, luego no me dejaba ponerme la otra. No entiendo muy bien. Le he liado en algo, ¿eh? Creo que le he liado en algo. A ver. Vale, carta de desplazamiento. Perfecto. Carta de ataque. Y carta especial. Ahora sí, lo que pasa es que antes no me dejaba ponerme esta, tío. ¿Será que...? Igual la tiré al suelo o algo. ¡Joder! Vale. Cuidado. Aquí. Con calma, tío. Con calma. Venga, let's go. Se puede, ¿eh? Por cierto, estoy tapando el minimapa, pero el minimapa es un poco irrelevante, ¿sabes? El minimapa es esto. ¿Vale? El cuadro abajo es esto. ¿Sabes? Es que esas cartas no son buenas para trabajar, ¿verdad? Mis soldados son inalteables. ¡Cáete, pongo! ¡Ay! Casi me da. Es que los enemigos aguantan bastante, ¿eh? Joder, los enemigos aguantan un montón. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! Te dolleo y te reviento. Te dolleo y te reviento. Vamos. Me gustaría llegar al primero. Voy a saber cómo es. ¡Uf! Cuidado. Vale, el gordete es a melee. A ver, ¿puedo apuntar para que le da a los dos? Ahí, perfecto. ¡Woohoo! ¡Pum! Te reviento. ¡Eh, arma nueva! Sprite tóxico. Eís que era una nube venenosa. Eh, ¿puedo ponérmela aquí? Vale. Supongo que las llaves las iré consiguiendo con los bosses, ¿no? ¡Uh, arma nueva! ¡El puño! Este me mola un montón. Agrega vulnerabilidad. ¿Cómo puedo elegir otra carta? ¡No! A ver si le pongo la mejor a este. Ah, le pone vulnerabilidad y recibe más daño. Vale, me mola, ¿eh? Vale, me gusta. Me gusta la mejora. Aunque te diré una cosa. El puño de titán seguramente sea mejor que... que este, ¿sabes? ¡Ups! Lo hace que esto añade la vulnerabilidad y eso mola bastante, tío. Vale. ¿Sabes? Es que el puño de titán mola. Hace bastante daño y además creo que... A ver, los enemigos tienen 30% más de daño. Eh, añade lo de... que no le puedes dejar atacar. Pero como es a melee, ¿sabes? Prefiero poner la vulnerabilidad en el ataque básico. Igual... Igual queda mejor, ¿no? No tengo dinero para armas. Categoría 3. Categoría 3. Categoría 3. Joder, pero me pide un montón. Vuelvo a barajar todas las cartas por 240 monas de oro. Joder, si apenas tengo para... No tengo para nada. ¿Qué caras son, no? No deberían ser tan caras para el principio. Aunque son de categoría 3. ¡Oh! Pegó bien, ¿eh? Joder, que sí pegó bien, tú. Vale, me gusta poner vulnerabilidad. Me gusta mucho. ¡Ah! Me ha dado. Bueno, tengo un cupcake ahí. ¿Se puede aumentar la vida máxima y tal? A ver, tengo caminos. Por allí no puedo ir. Aquí posiblemente haya también una... Una puerta con llave, ¿no? Ah, no. Joder, con los conejitos estos de melee, tío. Cuidado con ellos, ¿eh? Son unos cabronazos. Lo que juego, ¿eh? Entre el veneno y tal. Mantener pulsado para menú de cartas. A ver. Menú de cartas. Ah, vale. Agrega magia empoderada. Al impactar con tu enemigo, inflige daño adicional. Este efecto tiene tiempo de recarga. Voy a ponerlo a mejora en el sprite tóxico. Aunque puede ser una buena carta de ataque, ¿no? Ay, no. No te iba a cortar. Pues es una buena carta de ataque. Esa es categoría 2. Mierda. Ay, con los conejitos de melee, tío. Siempre me revientan ellos, ¿eh? Mierda. Buah, lo que quita el veneno, ¿eh? Categoría 2. Burbujas explosivas. Agrega cúmulo de burbujas. Pues se lo voy a poner a este, por ejemplo. Las burbujas no me gustan mucho, ¿eh? Salón de banquetes. ¡Vamos! Aumentar la categoría de una carta solo afectará su daño. Puedes gastar fragmentos para desbloquear mejoras permanentes, como las pociones de té en la tienda de fragmentos. La categoría de una carta solo afectará su daño. ¡Ah, vale! Lo que ponía en progreso era el té, ¿no? La curación. Vale, nena. Gracias. Vale, crédito de oro. Otro que se siente cuenta al comienzo de una nueva partida. Perfecto. Crédito 2. Me hace falta desbloquear unos objetos más. Esto es full dead cells. Esto es full dead cells. Cadenas vinculantes. Carta amarilla. ¿Y las amarillas cuáles son? Ah, la de... Vale, ya sé. Pues la voy a desbloquear. Cadenas vinculantes. Categoría 3. Ace ataca con cadenas místicas. No, no, no. A ver. Quita lo de aquí. Aquí. Aquí puedes poner... Cometa de pasión. Vale. ¡Qué guapas! Eh... Otro té, pero me cura 30% menos. 15% menos de daño de ataques a distancias. Ace recibe un 15% menos de ataques cuerpo a cuerpo. Después de matar, las cartas principales infligan 80 más daños durante 5 segundos. El daño aumenta a medida que Ace avance por el palacio. Voy a poner este. Compró otro avance. Ah, vale. Hablando de banquetes. La primera prueba. Ah, ya lo escuchamos, ¿no? Vale, cállate. ¡Uf! Vale, mientras no reciba daño, mi daño aumenta bastante. ¿Sabes? Mientras no me peguen, mi daño aumenta. ¿Dónde puedo ver mi buffo? ¿No se puede ver? Ah, mira, el zapato brillando. Vale, perfecto. Tengo que pegar primero un básico para romperle esa armadura y luego ya con todo lo demás. ¡Hostia, casi me da! Eh, me siento poderoso ahora, ¿eh? Tengo un muy buen combo, ¿no? ¡No! Me ha dado el tonto este. Pantalla deslumbrante. Ace conjura un cono brillante de luz deslumbrante. Agrega aturdimiento para cartas amarillas y azules. ¿Qué mejora tiene esto? Las burbujas más daño. Voy a ponerlo aquí, yo creo, ¿eh? Los efectos de mejora con CM reemplazan el CM de la carta principal. O sea, ha perdido la vinculación. Tres segundos reemplazado por la carta de mejora. O sea, ahora esto es tunea, ¿no? Burbujas explosivas. Vale, eso es un poquito rollo de entender, creo, ¿eh? Ni todo lo de poder reciclar cartas. O sea, eso es tunea, ¿no? Ahora. Ay, con las bolas estas blancas. Dios, qué rotas están, tío. Las sirvientas esas, ¿eh? Joder. Uy, gracias. Están rotas las sirvientas esas, yo creo, ¿eh? Tengo un montón de dinero. Uy, gracias. Eh, ¿qué es esto? Cometa de pasión tres. Ah, mira, pues lo pongo aquí. ¿No? Y suelto el de nivel uno. Hay un portal, otra puerta cerrada. Lo que le he quitado, ¿no? Joder. Está un poco broken, ¿no? Las sirv... ¡Hostias! Vale. Joder, tío. ¿Me puedo mover? Vale. ¿Curación? No. ¡Dios! Eso me ha costado, ¿eh? Mira, ahí hay algo también. Espérate. No. No he podido dogearla, ¿eh? La dificultad aumenta bastante, déjame decirte, ¿eh? Vale. Dadme cupcakes, cabrones. Joder, es que te lo juro, tío. No consigo esquivar todo. No puedo esquivarlo todo, ¿eh? Es imposible, tío. Ay, gracias. Sprite tóxico de nivel 3. Dámelo. Agrega veneno. Y si le pongo veneno al ataque base, no, perdería la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad me mola bastante, tío. No, hombre, no. Señoras de estas, no. Lo bueno es que puedo volver atrás, ¿eh? Puedo ir quiteando hacia atrás. Vale. El spray tóxico mete muy bien, ¿eh? La stuneo. Le doy con el spray. Vale. Esto stunea, ¿vale? Y en lo que se stunea, le puedes reventar. ¿Ves? Vale. Tengo que combiar bien las cosas. Tienda. Flecha de cupido, categoría 4. Ace dispara una flecha poderosa. Agrega magia empoderada. Estrellas fugaces, 4. 1.900. Voy a comprarme esto, ¿eh? Y voy a cambiar el quinte de Asus este. Aunque ataque más lento, pega muchísimo más fuerte. Voy a probarlo, ¿eh? Vale. Se nota, ¿no? Buah, sí que se nota, tú. Sí que se nota el daño. Madre. Mierda. Mierda. Joder. Me atacan por todas partes. Me estoy estresando, tío. ¿Esto qué hace? Empuja. Vale. Nos lo pasamos. ¿Es posible restaurar tus baratijas actuales gastando oro? Vale, ahí sí. Galería de arte. Aún no me ha enfrentado ningún boss. Joder, pero es que es difícil, tío. Porque llega un punto en el que ya hay tantos bichos y aguantan tanto. Que es inevitable comerte alguna hostia. Pero mira, aquí me curo ya. Ay, qué bien. Cartas reciclables. Esto me interesa. Cartas reciclables incrementa el valor de venta de las cartas. Carta rosalatoria. La carta rosalatoria se extrae al azar de tus cartas desbloqueadas. Mola. Ay, perdón. ¿Me puedo poner alguna más? Partidas para equipar. Una. Cuando hayis pierde vida, gano daño, ¿no? Después de matar, gano daño. ¿Dónde estoy? Galería de arte. Ah, mira, el siguiente parece que es un boss, ¿no? Taller de Axolangelo. Igual ese es un boss. Museo Dopra. Museo Dopra. Es mucho más que una galería de arte. Cuadras de los más famosos. Me encanta famosos. ¿Cuáles canciones puedo ver ahí? Oh, no esperaba que seas un hombre de cultura también. Ahí es la increíble... Las Conejas. ¡Las Conejas! ¡Las Conejas! También verás la crítica de la creación de magia en todo su glitura. Huh, extraño. Son como... ¿No sabes estas? ¿Tú bien? En esta sección del palacio, los que no son conozcores artes... tendrán que encontrarse en peligro. Vale, nos vamos. Vale, estos enemigos no los conozco, ¿eh? No sé qué hacen. Ah, son los de antes. Las casas estas. Bueno, relojes. ¡Coño! Que me quedé atrapado ahí, tío. Y no podía moverme. ¿Cuánto quita el veneno? 50, 50, 50. Está guapo. Está guapa la fecha de esta, ¿eh? Porque además traspasa, tío. Supongo que estos son pinchos, ¿no? Vale. Hay que ponerlo todo, chico. Oye, la ola esa es jodida, ¿eh? Es muy... Es muy ancha de esquivar. Hay que tener cuidado con ella. Vale, estos enemigos son más fáciles que la dama esa, tío. El cupcake no es para ti. Gracias. Cuidado con la ola de Nami esa. Vamos a ver cómo se amplía, ¿no? Se vuelve súper grande, tío. ¿Qué es esto? Ah, burbujas explosivas de categoría 4. Igual puedo probarla, a ver. Prefiero esta, la verdad. Prefiero la fecha de cupido porque además traspasa, tío. ¡Me han dado! ¿Cómo me han dado? ¡Toma! ¡Cartas explosivas! Ace deja caer unas cartas explosivas. Cuando entran en contacto... Ah, son las que dejas en el suelo, ¿no? Al modo de minas. ¿Y qué mejor añade? Bomba mortal. Al morir un enemigo afectado, daña a los enemigos cercanos. Voy a ponerlo aquí. Creo que eso va a estar bastante OP. Si mueren con el veneno, explotan los demás, ¿no? Eso puede estar muy OP, ¿eh? A ver. Mira. La explosión. ¿Has visto? A ver. ¡Pum! Ah, pues está guapa, ¿eh? La explosión. ¿Eh? ¿Un cupcake? ¿Ha dicho? Sí. De 200, además. A ver, por ahí hay un camino que se cierra. Por aquí no puedo ir. Hay que matar a los axolotes esos primeros, ¿eh? Son bastante molestos, tío. Llegada impactante. Es peligroso de ir a la sola. Llegada impactante. Ace corre hacia adelante, creando una explosión. ¡Eh! La quiero. Mola, ¿no? Esta mola. Esta mola mucho más que la otra. ¡Una llave! Acceso al portón de diamantes. ¿Cuánto quita la explosión esta? ¡Eh! ¡Ese bicho es nuevo! Ah, vale, cura, ¿no? Vale, bobo. ¡Eh! Este es nuevo también. ¡Hostias! ¡Cómo reviento, ¿no? Fisura temporal. Ace de teletransporte hacia adelante. Agrega explosión dimensional. Al activar la habilidad, ace daña a los enemigos cercanos. Vamos a probarlo. ¡Qué guapa! ¿Hay más puertas de diamante? Creo que no. Esta es de corazón. Vale, ahora puedo acceder a las puertas de diamante. ¡Cuidado! Con el área esa. Les hago daño simplemente moviéndome. Me gusta. A ver, que hay camino. ¡You shall not pass! Es bueno de Gandalf, ¿no? ¡Joder! Con estos tíos. Espera, tengo que ver bien el patrón de ataque de los magos esos, ¿eh? Porque me están haciendo papilla, tío. Mira, esos, esos magos. Vale, atacan un montón de veces seguidas. Ese es el problema, que atacan muchas veces seguidas. Vale, antes de seguir por ahí, vamos a terminar de ver todo esto. Dios, me he pegado otra vez. ¡Ay, los magos! ¡Ay, los magos! Coño, hay que matar primero esto. Agüita con los magos, ¿eh? Estrellas fugaces, no. Aquí no puedo entrar. Llave de picas, me falta. A ver, por aquí. No quiero morir, ¿eh? Me gustaría ver al primer boss, tío. Cuidado. Vale. Mira, la de nivel 4, el puño de titán. Que aturde, ¿sabes? Pantalla deslumbrante de categoría 4. Vale, me la llevo. Que esta es de categoría 3. Aunque no hace nada en particular, ¿no? Simplemente eso, tunea. ¿Qué llave es este? Llave de trébol. Vale, cuidado con estos. Buena, Herrier. Has puleado a los de atrás. Buena. Morir, cojones. Vale. ¡Ay, Dios! No sé qué es esto, ¿eh? Ad jura. ¿Qué? ¿Qué es eso? Lo he cogido todo rápido pensando que era... Curación. Y no sé qué es. Uy, casi me matan. No, un mago. Uf. No. No. Vale. Me lo pasé. ¿Qué es lo que cogí? Habilidad de no sé qué. No sé qué cogí, ¿eh? Taller de Axolangelo. Este es el primer boss seguro. ¿Me voy a poder curar? Ay, gracias. Me puedo curar. ¿Quién está llorando? Desbloqueado. ¡Eh! Ah, habilidad de jurador. Vale, una baratija. Aumenta la duración del efecto de beneficio. La duración varía en cada beneficio. Esta baratija afecta a precipitación, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Vórtice, evolución. Vale. Fuegos artificiales de categoría 5. El disparo es un misil de fuegos artificiales. Cuanto más aguante el disparo, más grande será. A ver, vamos a probarlo. Quiero probarlo, ¿eh? Voy a probarlo, voy a probarlo. ¿Eh? Ay, esto se puede aguantar también, la flecha cupido. Ah, pues sí, se puede aguantar también. Bueno, vamos a probar este. Ahí se puede callar. Puedes ponerte una baratija por cada zona nueva, ¿no? El taller. ¿El taller de quién? Maestro de las artes. Axolangelo. Vista famos. ¿Por qué llora, pobrecito? Por fin, tráeme los tubos de pintura que he pedido. El verde sapo y el amarillo ocre. Creo que estás equivocada, señor pintor. No me digas que has mezclado mi orden de nuevo. ¿Te aprendiste nada en la escuela de asistente artista? No, no soy un asistente, soy un artista artista. Probablemente has escuchado de mí. Soy el único y el otro. ¿Un artista? ¿No te pareces como uno? ¿Dónde está tu hermano? La cara de tristeza. Hostias, se enfadó. Axolangelo, qué guapo. Vale. Cuidado, que no sé qué hace. Mucha dificultad no parece tener, ¿no? Ay, cuidado. Ahí va, ¿qué haces? Ah, vale. Y eso del suelo supongo que es malo, ¿no? Oye, ¿cómo he visto lo del suelo, tío? Joder. ¿Y esa aura? Voy a tomarme esto, que no quiero morir. Vale, en principio le mato, ¿no? ¿Cuánta vida tiene, por Dios? Te digo una cosa. Acerte este boss sin que te toque. Acerte este boss sin que te toque. Tela, ¿eh? Toma. Cadenas vinculantes de nivel 7. Logres bloqueado. Misunderstood artist. Artista incomprendido. De nivel 7. Dios. Desbloquea. Vale, sí, es verdad. Hey, ¿tú quién eres? Nif. The NBA. Nif. The smuggler. Nif. And I don't work for nobody but my... Now, I ain't half as fancy as your assistant, but I can... That's one cool-looking hat, Nif. All right. What kind of business did you have in mind? Listen, I grew up in this place. Been everywhere. See the magic around? I've seen plenty of it to know. That it's... Can you take a man out of a hat yet? Oh, very funny, bozo. Good old rabbit in the hat jokes. See, we're being friends already. That was a good one. Potencia tus cartas. Fragmentos. Puedo mejorar Nif Tar. Ace ahora puede usar Nif Tar para mejorar la categoría de la carta. Poder inicial 1. Aumenta 1 categoría... 1. Perdón, aumenta una categoría la categoría de la carta inicial en cada partida. Supongo que le daré esto, ¿no? Desbloquearle a él. Joder, pues tendré que llegar aquí un montón de veces, ¿no? Portal Espejo. Gracias por jugar. Mantente al tanto para enterarte de las novedades y síguenos en Discord, Twitter e Instagram. ¿Hemos terminado? ¿No hay más? Parece que no hay más contenido por ahora, ¿no? No hay más contenido por ahora, tío. No hay más contenido por ahora, no te creo. ¡Oh, me he quedado con ganas de más! Me ha gustado muchísimo el juego, ¿eh? Muchísimo. Espero que vosotros también. Un buen like, tío, que eso ayuda un montón. Y nos vemos. Chaito. Chaito. ¡Gracias!